¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos a su Bitvenue Crypto. Todavía no he editado el icono o el logo que va a traer esta sección, pero ya estamos editándolo para que sea el Bitvenue reporte en la mañana, el Bitvenue finanzas despuesito y terminando el día con Bitvenue Crypto, donde obviamente sólo hablamos de cripto y así ustedes también pueden saber desde un inicio de qué va a tratar el vídeo, si de finanzas, si de cripto o es el reporte, algo muy rápido. Así que sin más, vamos a ver qué está pasando, es el único pues realmente aviso que desea el día de hoy, así que sin más, vamos a ver qué sucede y es que tenemos que el Bit, bueno hoy parece ser un día rojo para todo, ya habíamos visto a través de el vídeo del finanzas que las criptomonedas se estaban cayendo gracias a que el día miércoles la Reserva Federal va a estar subiendo las tasas de interés y sin lugar a dudas, esto más que también el Banco Central de Inglaterra y el Europeo lo harían el jueves respectivamente, o bueno, cualquier, no importa el lugar, esto está causando que el dólar se empiece a fortalecer frente a otros activos. Si estoy un poquito, si estoy hablando un poquito lento, es porque ya me empiezo a sentir, en la mañana me sentía medio medio, y ahorita estoy llegando al punto donde empiezo a sentir, si ya un poquito más el resfriado, sin lugar de dudas, creo que sí me voy a enfermar, ni modo, pero pues ya así es la vida, no los quiero dejar sin video, así que así estoy aquí, ahorita, ya, ya grabando. Pues entonces, hoy tenemos que todo se está cayendo, precisamente como les dije, por el hecho de que el dólar se esté subiendo ante la expectativa de las tasas de interés, que no nos debe de asustar en lo absoluto, ya sabemos que lo va a subir punto 25%, que está ahorita haciendo trending aptos, número uno, seguido de Tabu Token, eso siempre está haciendo trading, siempre, aunque realmente no tiene nada de volumen, de hecho, si nos vamos a ver, su volumen es de un millón de dólares al día, básicamente es una baba, aptos y tiene bastante, bastante, bastante volumen, pero bueno, en lugar de dudas, vamos a la primer noticia, y es que el día de hoy, desde California, se está reportando, déjame pongo esto acá, para no estar molestando, se está reportando que se va a buscar, voy a hacer esto un poquito más grande, creo que todavía hay espacio, ahí está, se va a buscar ya modernizaje, los registros que se lleven a cabo en el sector vehicular, es que están buscando que se empiece a guardar todo lo relacionado con el departamento de vehículos motorizados, a través de la blockchain privada de Tezos, que se va a estar guardando los títulos de propiedad y las transferencias de título a través de este blockchain, mira, suena bien, suena un futuro bastante utópico, bastante futurista, que ya realmente ya no exista un papel que diga, eres el dueño de este carro, sino que sea un NFT, el problema que yo tendría, y es que como vamos a ver en este video, es que existe un chingo de gente, perdón por la mala palabra, que ha perdido todo su dinero, gracias a los hackeos, literalmente, de sus carteras de web 3.0, entonces, aunque suena bien, también me deja pensar, o sea, si el día de mañana, por ejemplo, a mí me roban el título de propiedad de mi carro, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, es de mi esposa, yo no tengo carro, pero ¿qué va a pasar? Pues que nosotros hacemos la denuncia, me la robaron, bueno, eso también podría ser, ¿no? Porque en realidad, sí, sería lo mismo, bueno, no sé, no suena tan mal, creo que sería más ágil, pues tener el registro, bueno, no sé qué otra cosa, sería más difícil falsificarlo, entonces también sería algo bueno, digo, si el día de mañana me roban a mí el título, pues yo voy, hago una denuncia, me roban el título, y se desconoce ese viejo título, y ya, sería lo mismo con un NFT, pero ahora en una blockchain privada, o tipo Ethereum, en este caso es Tezos, ¿eso significa que deberías de ir corriendo a comprarte esos? No, no significa que deberías de comprarte, y te lo digo yo, que tengo Tesos, que yo tengo cerca de como 4 mil dólares en Tesos, no significa que deberías de ir a comprarte esos, ¿por qué? Porque esto va relacionado con la siguiente nota, y es que también desde Montenegro, un país del cual está buscando un ICE a la Unión Europea, y simplemente no lo dejan, está ahora anunciando que quiere ser una moneda estable, aunque no se entiende qué clase de moneda estable, sería un euro, aunque ellos no sean parte de la Unión Europea, y no puedan realmente imprimir euros, o sea, ellos se encuentran en una situación extremadamente similar a, por ejemplo, lo que tiene El Salvador, donde ellos, El Salvador, no emiten dólares, pero le compran dólares a través de mercancía o trabajos a los estadounidenses, y esa es la moneda que utilizan ellos. Montenegro tiene algo muy similar, pero con la Unión Europea, y estarían buscando hacer una nueva stable coin, y van a utilizar a Ripple, y siendo sinceros, aunque yo les he dicho abiertamente que a mí no me gusta Ripple, de hecho, yo lo que tenía de Ripple, ya lo vendí, ya lo puse en Bitcoin, ya no quiero volver a tener Ripple o XRP, a pesar de que, ay, en un futuro XRP se va a disparar a 20 pesos, no me importa, no me interesa una moneda centralizada, ahora sí, sí puedo decir que es una buena idea, y voy a decir, Aaron, ¿de qué estás hablando? Oye, sí, es que mira, Ripple no se busca romper la cabeza, o sea, ellos saben que sus transacciones son estúpidamente baratas, sabemos que están centralizados, y si alguien dice que no, es porque no entiende cómo funciona Ripple, sabemos que está centralizado, pero sinceramente sus transacciones son muy baratas. Si yo estoy en un país, y yo quiero crear una CBDC, esa CBDC, yo mantener el control de la moneda, o sea, pues yo voy a utilizar una cartera, una plataforma que sea estúpidamente barata de utilizar, que pueda yo indicar si quiero aumentar o reducir la base monetaria, pues tiene sentido que utilicen a Ripple, sinceramente, no les conviene usar eso en, por ejemplo, una blockchain que no controle, de Bitcoin, de Litecoin, no tendría sentido. Entonces, sin lugar a dudas, sí, sí tiene sentido, yo estoy de acuerdo con que lo hagan arriba de Ripple, no significa que voy a comprar Ripple, ni de broma voy a comprar Ripple, ¿por qué? ¿Por qué no compre Ripple? O en este caso, ¿por qué no les recomendaría que compren tesos? Porque el hecho, digamos, de inclusivas a Montenegro, si Montenegro compra, o pone su moneda sobre Ripple, las transacciones de Ripple son tan baratas, que posiblemente con que tenga 100 dólares puede tener las transacciones de todo el año. O sea, no va a ser un que realmente exista escasez, porque hay que acordarnos que lo que le da fuerza o le da precio a una moneda o a cualquier activo siempre es la oferta y la demanda, siempre. Y no importa si hablas de dólares, de pesos, de Ripple, de oro, lo que quieras, de Bitcoin. Si hay mucha oferta y hay poca demanda, el precio se colapsa. Si hay mucha oferta, pero hay más demanda, el precio se sube. Al igual que si hay poca oferta, mucha demanda, el precio se termina subiendo en una subida parabólica. Esa sería la gran diferencia. En el caso de Ripple, no ocupas tanto Ripple para poder echar a andar una moneda CBDC. Entonces no vas a crear escasez de Ripple, de XRP. Funciona, y por eso les digo, creo que sí funciona. Creo que es una excelente idea. Yo no la compraría de todas formas. Lo estoy viendo desde el punto de vista de este país. Creo que les conviene, creo que también a California le conviene ponerlo sobre Teso, porque Teso es estúpidamente barato. No sirve a que debería de comprar un buen de Teso, porque no van a crear escasez. Y esa es la gran diferencia entre las plataformas. Es lo que muchos no entienden cuando van a comprar una plataforma, por ejemplo, de Polygon. Y dicen, güey, es que Polygon tiene transacciones muy baratas. Te lo voy a comprar porque va a subir de precio. No, no, no porque la gente lo compre. O sea, realmente necesita utilizarlo para hacer las transacciones baratas. O más bien, la idea es que la plataforma sea de NFTs o contratos inteligentes. Mientras que las transacciones sean baratas. Le iría mal si sube de precio. Porque entonces vas en contra de la finalidad de esa moneda. Pero bueno, vamos a continuar. Y eso también nos trae al tema de las CBDCs. Y es que una de las cosas que están sucediendo es que cada vez más países, por ejemplo, en este caso fue en Montenegro, están intentando pasarse a las CBDCs. Algo que es algo completamente natural y va a ser la siguiente etapa del mundo financiero. Los países, por no querer aceptar que básicamente el sistema actual ha muerto, ha fracasado, fue una estafa Ponzi y colapsó. En vez de aceptarlo y reiniciar, ahora sí que el sistema, muchos están planeando pasarse mejor a una CBDC, con la cual podrían mantener el mismo sistema actual Ponzi, mantener las tasas de interés en negativo. China es uno de ellos y China ahorita sigue apostándole al Yuan Digital. Aunque ya hemos visto que sí, aunque tiene millones de usuarios, porque en China hay literalmente miles de millones de personas, es normal que tengan millones de usuarios. No, en porcentaje no es la gran cosa. Si no me recuerdo, es como menos del 1% que le está utilizando en China. Aún así, el banco sigue apostándole y sigue expandiendo su programa piloto, porque ¿cuándo va a dejar de ser piloto? Si ya tomo tiendas a millones usando. Si no me recuerdan, 500 millones, más de 500 millones de usuarios en China ya lo usan. O sea, tienen más bien, se han registrado, pero no hacen transacciones. Porque la gente... Aquí me voy a meter a algo. Puma, el día de ayer me mandó un video de un chavo que se llama Wall Street Wolverine, donde dice, y de hecho me gustaría hacerle un video de respuesta, porque él dice que la gente no va a elegir a Bitcoin cuando lleguen las CBDCs. Es que ya hay países que te han demostrado que la gente no elige a las CBDC. Elige a Bitcoin. O sea, no es como... Porque en sus argumentos ese chavo dice que la gente no va a elegir la libertad, en vez de elegir Bitcoin. Que ellos quieren seguridad. Bueno, por ejemplo, en China la gente no está eligiendo el Yuan Digital. A pesar de que ya lo tienen, ya lo pueden utilizar. A pesar de que te regalen dinero, no la están utilizando. Hay otro país que también ha fracasado. Se trata de Nigeria. Ellos ya tienen una moneda que se llama E-Naira. Y como nadie, otra vez, nadie los utiliza, ¿qué es lo que hizo el Banco Central? Pues empezar a prohibir sacar efectivo. Ellos empezaron a hacer que pudiera sacar solamente 45 dólares en efectivo en los cargos automáticos. Y solamente la denominación más chiquita. Imagínate que el día de mañana aquí en México, de repente el Banco Central Mexicano diga, ¿sabes qué? Ya la gente solamente puede sacar 900 pesos y solamente en billetes de 20 pesos. ¿Eso qué lo quería? Pues que la gente ya no quería utilizar el efectivo. Querría empezar a utilizar tarjetas de crédito o alguna forma digital. ¿Y qué es lo que se está viendo? Que aún así la gente no está eligiendo utilizar el E-Naira. ¿Saben qué sí quieren utilizar? El Bitcoin. Así que este Wall Street Wolverine, le voy a hacer un video de respuesta, pues no tiene la razón. Dice que Bitcoin perdió en su propósito. No, creo que está funcionando exactamente como se hizo para darle libertad a las personas. El Bitcoin se vende a 60 por ciento más caro en Nigeria en medio de las restricciones de efectivo en el país. Y es que hay lugares donde se llega a vender hasta un 100 por ciento más caro. Si fuera real esta idea de que la gente no quiere libertad, pues tendríamos a más gente en Nigeria utilizando el E-Naira. Tendríamos que en China la CBDC, un país que es sumamente autoritario, que realmente te reprime en caso de que tú pienses en contra del país, en caso de que pienses en contra del gobierno, la población no elige el yuan chino, el yuan digital. Elige el efectivo en ese caso, porque no se ha restringido ya. Pero hasta el mismo Bitcoin está haciendo, está en China, en los 10 países más utilizados. Bitcoin está ahí, en China. China está en esa lista. Entonces, sin lugar a dudas, yo sí creo que es normal que vamos a empezar a ver que los países saquen sus CBDCs. Es lo más esperable. Y van a fracasar. Y cada uno de estos países que van a fracasar van a empezar a poner cada vez más controles. Ya lo estamos viendo en Nigeria. Eventualmente, es muy probable que van a empezar a prohibir Bitcoin, porque se van a desesperar de que la gente no puede o no quiere utilizar sus CBDCs. Y eventualmente, van a tener que rendirse. Van a tener que aceptar a Bitcoin como una moneda de curso legal, así como lo hizo El Salvador. Lo único que pasó con El Salvador es que se evitó todo eso. Va a ser el mismo camino, pero van a llegar allá. ¿Por qué? Porque no hay otro camino. Punto. No hay otra alternativa. Todas las monedas CBDCs van a fracasar. Todas las monedas fiduciarias van a fracasar, porque no hay ninguna moneda fiduciaria en lo largo de la historia de la humanidad que haya tenido éxito. Ninguna. Todas mueren. Entonces, si vamos a eso, el dinero más duro es el que siempre sobrevive. En el caso del oro, sigue sobreviviendo. Entonces, nos indica que el caso del Bitcoin va a sobrevivir. La Icon, posiblemente, también vaya a sobrevivir. Nadie está escrito en piedra. Bueno, vamos a continuar y vamos con las demás notas. Y pa, 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 pa. También los de CoinShares están reportando que ahorita están teniendo máximos. Nuevamente están regresando el dinero. Está volando nuevamente hacia sus ETPs, que son los ETFs, pero de Europa. Y es que les dicen que entró, tuvieron una entrada de 117 millones de dólares. Lo curioso es que si te acuerdas, la semana pasada o hace dos semanas, yo dije que ellos están sacando un ETP de monedas que pueden hacer staking. Y si literalmente nos confirman esto cuando dice que la tendencia, donde más entra el dinero, esas monedas como Solana, Cardano, Polygon, entre otras, mientras otras monedas como Bitcoin Cash, Stellar y Unisov están teniendo salidas menores. Y me hace pensar, ¿por qué? ¿Por qué pasaría esto? Bueno, si nos vamos a remontar como están las cosas en Europa, donde se dislumbra una reacción económica, pues tiene sentido que los inversionistas están buscando cómo hacer dinero. Un yielding, si lo quieres ver de esa forma, un ingreso pasivo en medio de un panorama de reacción económica, pues tiene sentido que vayan a comprar algo que les dé. Aunque sea un dinero que se está colapsando o se va a echar a perder, están buscando eso, es el yielding. Y por eso se van con estas monedas que hacen staking, porque al final del día es una forma de yielding. Así que, pues bueno, ya está en primer lugar. Vámonos a continuar y también tenemos que Binance, ya les había comentado, cuando se dio todo el tema de bitslazo, de que el gobierno de Estados Unidos se fue y pues tomó el control de este exchange, ya que estaban diciendo que estaban blanqueando capital de hackers, pero el verdadero crimen es que estaban permitiéndole a rusos utilizarlo, ese, esa fue la razón para que los Estados Unidos pues metían su cuchara, porque antes de eso no les importaba el momento que le da libertad a los rusos de tener libertad financiera es cuando realmente le importó a los Estados Unidos. Bueno, en aquel entonces, hace como dos o tres semanas que se da esta nota, también se estaba reportando que Binance era uno de los exchanges donde más estaba llegando el dinero. Entonces todo el mundo estaba especulando que si Binance estaba de alguna forma relacionado con bitlazo. Y yo creo que lo que les dije es que Binance en primer lugar es el exchange más grande del mundo. Da igual, porque obviamente hay gente buena y gente mala utilizando Binance. Entonces, aquí Binance para pues ahora sí que lavarse las manos. ¿Qué es lo que empieza a hacer? Pues empieza a bloquear cuentas de todos los usuarios de bitlazo. Hayan sido culpables o inocentes, bloquea todas y ya se reportan más de mil cuentas de personas que simplemente su único pecado es que hubieran tenido dinero en bitlazo y de ahí lo hubieran. Imagínate que tú siendo mexicano que no sabes o sea, tú utilizaste alguna vez bitlazo porque te gustó, te gustaron los colores del exchange, lo que sea, lo mandase a Binance. Bueno, con eso ya Binance bloquea tu cuenta. No, no, ni siquiera tienes contacto con Blavio Inputing. Ya con eso ya tienes, ya es suficiente para que Binance se quiera lavar la mano y decirle no, 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 no. Así que por eso mucha gente está quejando de que ni siquiera les permiten sacar su dinero de la plataforma. Nunca deberías haber utilizado Binance en primer lugar o haber guardado dinero en Binance en primer lugar y también es peligro imagínate que tú digamos no tienes cuenta en Binance o tú vendes tú eres un freelancer y alguien de Rusia te pagó un trabajo hace dos años a través de ahí. Bueno, tu cuenta ya va a estar y eres de Argentina o de Brasil o de México. Pues tu cuenta ya va a estar bloqueada. Injusto, sí, pero pues es que tú debiste haber aprendido que tu dinero lo tienes que tener tú. Solo tienes que tener el dinero que estés dispuesto a perder en una exchange. Nada más. El resto tiene que estar guardadito en una USB. Ahí guardadito. Vamos a la siguiente y tenemos que en Estados Unidos el IRS le está pidiendo a los contribuyentes que le pongan que sí en caso de que hayan recibido dinero hayan hecho envíos de dinero de criptomonedas comprado NFTs minería staking vas a tener que estar reportando ya tus ganancias. Es lamentable porque pues no son ganancias como tal en qué momento tienes que por ejemplo si eres staking en qué momento tienes que tomar si te hiciste ganancias o no. El momento en que recibiste el dinero aunque ahorita ya estén pérdidas o el momento que haces el formulario aunque en un futuro cuando lo envíes y te devuelvan tu dinero en eso se disparó Tezos o Solana y ya ganaste. Es un poco difícil de saber pero bueno es ponle que no en caso de que hayas literalmente solo comprado Bitcoin guardado en una cartera no ha vuelto a haber hecho absolutamente nada. Vamos a la siguiente y Sam Buckman Fred neta que este pelado no tiene vergüenza alguna y es que los abogados están pidiéndole al juez Lewis Kaplan que les dé permiso a Sammy al gordito sabrosote a Sammy para que le permita tener acceso nuevamente a los fondos de FTX no es broma es en serio y además lo están cachando con que el señor estaba intentando tener relaciones de nuevo con sus socios de FTX a través de aplicaciones le tienen prohibido a ese señor tener contacto alguno con algún empleado de FTX a menos que tenga que estén los abogados presentes de las dos partes pues el señor rompiendo toda regla se descargó Signal y empezó a intentar contactar a los ex empleados diciéndoles que le gustaría volver a hablar y volver a tener una relación constructiva con ellos utilizarnos mutuamente como recursos cuando sea posible o al menos examinar las cosas entre nosotros es peligrosísimo este señor peligrosísimo un sociópata como así en todo no creo que ni siquiera se quinta remordimiento se puede que personas perdieron todos sus ingresos sigue intentando buscar sacar el dinero de ahí bueno siguiendo hackearon a una cuenta de NFTs de Azure con la cual robaron pusieron un link y eso es un recordatorio a todos más que nada que no des clic no importa si en Twitter te ponen clics o enlaces para que des clic y te regalen dinero nunca des clic por el amor de quien tú creas y te llegan en correos electrónicos no les des clic y más que nada no tengas dinero en una wallet de la web 6.0 que estés dispuesto a perder no más bien que no estés dispuesto a perder le robaron aquí a alguien 751 mil dólares lo tenía es que me sorprende cómo tienes el dinero en una wallet tuya digital todo lo que quieras guardar por siempre o que quieras guardar y que sea muy difícil de hackear ponlo en una cartera fría lo que no lo que se ha dispuesto a que tal vez te caigan el día mañana ponlo en metabasca punto así sencillo vamos a la siguiente y en México una de las cosas que simplemente yo no entiendo están buscando producir más aguacate no es broma reducir los costos y mejorar la distribución a través de la blockchain y este es un proyecto que está llevándose a cabo entre abocado coin y green gold project con una empresa de aguacate llamado avodeli la cual se asociaron y van a intentar hacer esto van a empezar a sembrar aguacate y realizarlo a través de la blockchain una blockchain no sé cuál porque no han dicho aquí el problema para mí es como que para qué o sea es que no entiendes de que está clave proyectos que vas a estar guardando ahí cuando se sembró no podrías hacer eso a través de msql o a través de cualquier otra base de datos que sea más barata menos costoso más eficiente o sea es que el cripto está bien y sirve muy bien para hacer dinero duro pero para tener una base de datos no entiendo el por qué y me gustaría que alguien de estos porque aquí también nos dicen porque solo dicen van a optimizar la producción mejorar la eficiencia y reducir los costos ¿cómo? el aguacate o sea ya no vas a tener tanta gente trabajando exactamente ¿qué? ¿qué vas a hacer? ¿para qué ocupa la blockchain? no lo entiendo quizás algún día lo entienda pero el día de hoy no y el que tampoco no entiende cómo pasa es el FMI porque el FMI no entiende cómo El Salvador logró pagar los 800 millones de dólares que tenía en eurobonos el 24 de enero así que sin más han anunciado que van a tener que ir a visitar a El Salvador para que les expliquen no es broma de dónde está saliendo el dinero para estar pagando estos bonos y es que dicen los del FMI que siguen muy preocupados por las políticas fiscales y las fuentes de financiamiento del Salvador entonces instan al gobierno a que ya deje a Bitcoin como una moneda de curso legal por ejemplo el FMI estaba anunciando la semana pasada que a Ucrania les iba a estar pagando creo que 18 mil millones de dólares ahí no se preocuparon para nada o sea oye ¿dónde pasa que el dinero? quién sabe aquí en México salió por ejemplo Fitch Ratings a decir que que ven a México lo ven creciendo y lo ven con buena calificación pero no les gustó que México esté pagando la deuda de Pemex y dicen te daría una mejor calificación pero estás pagando la deuda ¿qué quieren que hagan? o sea sinceramente ¿por qué no simplemente admiten los del FMI? creo que les daría con todo el tema de que ya la población a nivel mundial no cree en las élites ¿por qué no mejor son honestos? dicen ¿sabes qué? lo que nosotros queremos es esclavizar la humanidad punto ya no nos vamos a estar chupando leo ya sinceramente como usuarios diríamos ah ok son honestos que buena onda ya tienen mayor confianza de que van a estar diciendo la verdad que digan hoy sabes que yo quería es que el salvador se fue a la quiebra porque el salvador se lleva a la quiebra y no podía pagar su deuda y vamos a poderlos estar quemando en la fogata diciendo ay avisé te dije que el bitcoin no funcionaba díganlo así no tienen nada de malo son sus ideales son sus creencias pero no lo estén intentando esconder sus intenciones al público y diciendo que tienen preocupación por el salvador cuando en los últimos 100 años les valía un pepí en el salvador si había maras si no lo había si había violencia si mataban no importaba entonces ¿por qué ahora si te importa? ah digan tengo miedo de bitcoin ah bueno ok sabemos lo entendemos perfecto no pasa nada es que el fmi diga es que bitcoin hace que yo sea irrelevante punto ya lo entiendo ya dirá ok ya entendí por qué dices todas esas cosas el fmi pero bueno van a ir allá a que les expliquen a que le reporten casi casi que a regañar a ver Nayibukele ¿cómo que es que pagaste tu deuda y no me pediste permiso no me pediste más deuda ¿de dónde salió el dinero? pero no 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 eres libre no 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 me vas diciendo ¿dónde sacaste la feria? así que qué bueno por Nayibukele que pongo la deuda y le da sus cachetones a los del fmi vamos a ver cómo va el miedo de la codicia estamos en 61 puntos ya estamos en codicia y generalmente la regla es que cuando llegamos a mucha codicia es momento de vender porque significa que es momento literalmente siempre funciona no te voy a decir que lo hagas y luego si te va mal me echa la culpa pero siempre funciona que cuando llega a mucha codicia vendes y cuando llegas a extra momento compras siempre vamos a ver el NBT estamos en una mala zona de compra entonces ellos están de acuerdo que ahorita no sería momento de compra y el P-Cycle se está subiendo entonces ya nos indicaría y esto se ve hermoso porque si se ve como si fuera un fondo muy similar al que sucedió en el 2018 y 2019 vamos a ver el top 10 cual se ha cayendo menos porque hoy están cayendo todas y parece ser que es a Dogecoin con menos 3.48% a la baja el top 100 se lo está llevando el DYDX subiendo 5.56% y pues bueno es todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado si fue así ya saben dejen su like su comentario compartan para que lleguemos a más personas y pues los invito a suscribirse en caso de que no estén suscritos nos vemos el día de mañana cuídense mucho bye